antes de continuar con el vídeo no se olviden de suscribirse y de dejar suvaso like ali 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 eli ali 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 ye ali 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 y aqui tu estas por aqui y y no estuviste en el otro video que iia van a enseñarte ¿porque me agarras y suelta? suelta me, suelta meg suelta yo te llamo la policia policias policia oye Oye, ¿a quién tienes? Porque lo único que tienes es cositas tontas en la cabeza ¿Por qué te vas? ¡Timó, Timó, vamos! Oye, te paraste Pero no te estamos persiguiendo, Ale Es cierto, no te estamos persiguiendo, niña ratita Vámonos, Timó, vámonos Dejemos a Ale, dejemos a Ale en paz Vámonos, vámonos, vámonos Maneja, maneja el avión ¿Pero qué están haciendo con él? ¿Por qué están gritando? ¿Quieren que yo también grite? ¿Quieren que yo también grite? ¡Ay, no! ¡A ver, a ver! ¿Me dejaron? ¿Por qué me dejan? Porque me dejan de los que huelen de los que te explotan los dedos cuadros ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡A ver, a ver, a ver que su grita es que no se era su persona a durar un día! ¡Aaah, no! ¡Te han dicho muri, a ver! ¡Aaah! ¡Venga, ahí! ¡Ya! ¡Dime! ¡Que me da el pedido del pulmón, por favor! ¡Pero espérate, que falta yo, falta yo, falta yo! ¡Felchú, un momento, ya estoy, ya estoy! ¡Vámonos! Por fin Podemos subir Esto va a ser más difícil de lo normal Yo no estoy gorda Yo estoy subidita de peso Sube, sube Sube, sube Ata la nube Sube, sube Ata la nube ¿A quién le dio un lagazo? Que pensé que me había muerto Te lo juro y te lo prometo Ata la nube Oiga chicos, tengo que contarles Algo super mega importante Cuéntalo, cuéntalo Ya tengo novio Cuéntalo, cuéntalo ¿Qué? ¿Quieren saber cómo se llama? ¿Quieren saber cómo se llama? ¿Quieren saber cómo se llama? Se llama Justin Bieber No Me maté Si ese es tu Ferrari Yo ya no lo quiero Yo he encontrado a chicos Con mejores cosas que tú Te dijeron esto Hola, eso sí nos toca Que eres interesante ¿No? Sí Bienvenido ¿Qué se puede decir de ti? ¿Qué estás diciéndome Que tengo más peso que Ale? Y Ale también está gordito Aquí el único gordo Aquí el único gordo Soy yo ¿Ok? Ah, pero te viene Ale Venga la policía La policía Timo, timo, timo La policía Timo, timo, timo Policía Timo, timo, timo Abáchame Por ser tan gordito Abáchame 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 Dale, dale Espérate, espérate Que tenemos un problema técnico ¿Qué problema técnico tienes? Oye, esto no cabe aquí ¿Cómo quieres que sea? Tienes que irte por izquierda Ya, ya, ya Listo, listo, listo Eso, eso, ya está, timo ¡Súbete, timo! ¡Súbete, timo! ¡Mira, timo! ¡Vámonos! ¡Timo, timo! Para esto vienes a rescatarnos, Ale Entonces me voy Me voy ¡Es increíble! Vámonos, timo Vámonos, timo Súbete, súbete a tu carro Vámonos, 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 vámonos Espérate Me pasé Me voy a dejar No me voy a dejar en serio ¿Cómo te vamos a... Te vamos a abandonar ¿Cómo te vamos a dejar? Sí, 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 que no estás por acá ¿No estás? Sí, míralo, míralo Se acá, se acá, se acá Se fue acá Se ha ido Se ha ido ¡Madre! Se ha marchado ¿Dónde está? ¡Ey! Oye Madre mía, madre mía Venga, venga, suéganme Suéganme ahorita Ven, ven, ven ¿Pero dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Qué hay acá? Oye, pero tenemos que ir a la gasa, ¿no? ¡Pérate! Claro, claro que me falta darle nomás Sí, listo, no vamos Espérate, espérate Déjame agarrarme Déjame agarrarme Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por eso que va a haber un problema aquí! ¡No! Timo, eres muy malo Timo, eres muy, muy, muy malo ¡Me quedó bien! ¡Me quedó bien! ¡Me quedó bien! ¡Me quedó bien! ¡Choc! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Ahorita por qué? ¡Choc! Me escupió un ojo, ¿eh? ¡Te lo digo yo! ¿Quieres practicar? Espérate, Ale ¿Quieres practicar el choc? Tienes que hacerlo con papa ¡Choc! 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 No, papa, tienes que escupir más Dale algo así, vámonos ya ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Dile, Karen! ¡Querras, querras, querras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Timmo, Timmo, Timmo! ¡Ya tienes esta cosa de aquí! ¡Ya tienes esta cosa de aquí! ¡Ya, mira, mira! ¡Mira! El reto va a ser que tenemos que subir un carro aquí en el imán y luego, adivina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos Se van a lanzar en el coche y tienen que caer de pie ¡Eso es imposible! ¡Eso no lo vamos a poder hacer! ¡No sé qué estás pensando tú! ¡Eso es imposible! ¡Ey! ¡Venga, venga! ¿Qué cocha? ¡Vamos a buscar un auto, chicos! ¡Cocha, cocha, 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 cocha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Yo no estoy manejando, yo no estoy manejando, yo no estoy manejando ¡Ah, no! Me has golpeado Te dije que yo no estaba manejando ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Dale! ¡No te sueltes, Ale! ¡Vamos a buscar un coche, vale! ¡Pero un coche que sea fuerte! ¡Un coche fuerte y potente! ¡De esos que he durado mucho! ¡Madre mía, coche fuerte y potentito! ¡Exacto! ¡Para! ¿Qué? ¡No te vamos a ir al frente! ¡Para tu papá! ¡Es comido un papá! ¡Y papá, papá, papá! ¡Ja! ¡Fíjese que es comido un patrón, papá! ¡Ey! ¡Se murió, Ali! ¡Activa el lácteo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Escúchame, Ali! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si tú no haces este reto, Ali! ¡Me desuscribo a tu canal! ¡Vamos a intentar! ¡Me desuscribo a tu canal! ¡Alita, cuando quieras te montas! ¡Pero aquí! ¡Ya estoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niña reina! ¡A ver qué estoy! ¡Chúbelo, chúbelo, chúbelo, agárralo, agárralo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vámonos, no sueltes! ¡A lo más alto, lo más alto, lo más alto, lo más, más, más alto que puedas llegar! ¡Pero no te muevas, ya que se nos despegamos, niño rata! ¡Exacto, solo sube! ¡Pero no te muevas, ya que se nos despegamos, niño rata! ¡Sí, pero intenta que no caigamos en el agua, porque si caemos ahorita caemos al agua! ¡Por favor, no te muevas, así que me da miedo! ¡Ajá, y no te voy a asaltar el agua, por favor! ¡Pero no te muevas, vale, que se despegase! ¡Qué, no! ¡Timo, pero no te caigas al agua, Timo! ¡Timo, Timo, Timo, sal del agua! ¡Timo, Timo, sal del agua! ¡Timo, Timo, si nos botas, si nos botas ahorita nos caigas al agua, Timo, tienes que irte más arriba! ¡Ajá, ya nos ponen aquí, pues en el avión nos decía, ya nos clavamos en el avión, esto es imposible de esclavarnos! ¡Sí, ya lo vi, ya no vamos a salir de aquí nunca! ¡Ay, no! ¡Aquí puede suelterlo! ¡Pero vamos a caer al agua! ¡Ay, Ale, vamos a caer al agua! ¡Vamos a caer al agua! ¡Espera, espera! ¡Aquí caemos! ¡Aquí caer al agua! ¡Aquí caer al agua! ¡Dónde está el agua! ¡Yo me estoy bajando hacia abajo, que sea la suerte, tíranos! ¡Ya, suerte, Timo, dale, suéltanos! ¡Ali! ¡Ali! ¡Perá, Ale, caí derecho! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale, por favor, ponte derecho, Ale, me voy a caer! ¡Ale, Ale! ¿Está? ¿Qué está tratando de hacer? ¡Está bien, éste! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ale, al agua, no! ¡Les dije que estábamos en el agua! Ya estamos aquí, vamos a cumplir Ahora sí, ahora sí vamos a cumplir la misión ¡Vámonos! ¡Dale, dale, Timo! ¡Dale, dale, dale, dale! Esta vez, por favor, llévanos bien ¡Aquíbalo listo! ¡Aquíbalo listo, listo, listo! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me voy a caer! ¡Dale, dale, dale! ¡Timo, Timo! ¡Por favor! ¡Control, Timo! ¡Timo, suéltanos! ¡Pera, Timo, suéltanos! ¡Timo, suéltanos! ¡Timo! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No, es que yo sí me caigo, Timo! ¡Timo! ¡Te digo que... ¡Timo, suéltame, Timo, suéltame, suéltame! Les estoy diciendo que estaba a punto de caerme y yo estoy no me cree... ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lo más alto que puedas, Timo, lo más alto que puedas! ¡Claro que sí, lo más alto que puedas, a su servicio! ¡A su servicio! ¡I love you, I love you! ¡Quieren saber algo ustedes dos! A ver, ¿qué queremos saber? ¿Qué? 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 ¡Nos odio! ¡Nosotros te odiamos a ti también! ¡Yo te amo! ¿Cómo que no soy? ¡Yo te quiero! Yo te odio, Timo! ¡Pero que por favor estemos, no caigamos en el océano y caigamos en la calle para poder cumplir el reto! ¡Exacto! Es que, Timo, se está yendo a la izquierda al océano, Timo, deja de irte a la izquierda! ¡Ale, a una! ¡Oh, my God! Vamos a morir, Ale. ¡Ale! ¡Ale, a una! ¡Ale, perdóname, perdóname, Ale, por todas las cosas malas que te he hecho en la vida! ¡Vamos a morir, Ale! ¡Vamos a morir! ¡Viva, morita! ¡Ale, Ale, Ale! Ale, 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 ahora estamos rodando más. Ale, estamos dando vueltas como locos. ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale, me salto! ¡Ale, me salto! ¡Ale, me salto! ¡Oye, Timo, ¿por qué no puedes controlar bien el agua?